Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Made, tú dijiste cuando supiste los resultados en una conversación personal entre nosotros, tu primera reacción es, ahora puedo volver a entrar a Honduras. Sí, ¿qué sucede? Que ellos comenzaron a solicitar visa. Primero que cada vez que nosotros entrábamos, no nos dejaban entrar, porque nosotros teníamos dificultades, ¿no? Por eso es que no dejaron entrar a Adriana en esta oportunidad. Carlos Montero lo devolvieron, pero luego lograron entrar. No te sé contar los detalles en realidad, pero él tenía pasaporte y la visa estadounidense y por lo tanto no había motivo por qué sacarlo, ¿no? Y logró entrar, Carlos, para contarlo que está esto, ¿no? Estas nuevas elecciones. Entonces, claro, ¿por qué ahora sí voy a poder entrar nuevamente a Honduras? Porque nosotros solicitábamos la visa y no la llegaban. Y cuando estuvimos allá, ellos entregan un papel amarillo que hace constar y eso no se podía votar, o sea, no podía perderlo porque eso no podía salir del país. Y cada vez que me paraban en una posta policial, siempre yo sin darme cuenta me quitaban y arrancaban ese papel. Entonces, ese era el símbolo que yo estaba ilegal. Por eso es que nos trataron de sacar muchas veces, porque yo estaba ilegal, les decía a mí me... Y además de eso, siempre nosotros aturábamos un carro dentro de la artística para la cobertura y nos decían que el carro era robado. Y yo les decía, no, mi carro no es robado, ese carro no es robado, ese carro es alquilado, aquí está todo, a pesar de que nosotros formamos parte de eso que ellos siempre hacen en persecución. Una vez estuvimos en la Mosquitia. La Mosquitia es una zona de afrodescendientes... No, la Mosquitia es una zona en donde hay una disputa territorial y los campesinos que están allí están luchando por sus tierras. Bueno, allí están dos tierras de uno de los mayores tierratenientes de allí, de los más grandes, que además siempre con los paramilitares desaparecen a los campesinos. Pero imagínate el pueblo tan valiente que todavía está allí resistiendo por esas tierras en ese momento. Entonces yo hice la historia de los campesinos. Imagínate, Miguel, que para salir de allí de las casas las esposas anotan, hoy saliste con una franela amarilla, pantalón tal, zapatos de tal color, para si les pasa algo podernos identificar luego y denunciar que salieron así. ¡Qué impresionante! Nos montamos en la camioneta con ellos para ir hacia las tierras en donde ellos estaban trabajando inmediatamente. Salieron los paramilitares en las tierras que ellos estaban y que les habían sido asignadas. Y nosotros comenzamos a grabar, bueno, todo eso. Para salir, pues han montado, todos están asignados de un lado al otro. Eso no es vida, o sea, en expectativa todo el tiempo para saber que en cualquier momento puede llegar la muerte. Luego de allí, bueno, ya nos salimos, ya nos íbamos hacia Tegucí y Alpa. Y nos paró una alcabalada de la policía. Y entonces el tipo agarra el teléfono y dice, aló, sí, aquí tengo el paquete. Y entonces yo empiezo a decir, ¿de qué paquete están hablando? ¿Cuál es el paquete que están hablando? ¿Están refiriéndote a nosotros? Yo le decía al tomar un grafo. No que salgas del carro. Es pendiente con el carro, porque lo van a sembrar, van a meterle droga. ¿Vos tú qué crees? Que yo no sé lo que ustedes están haciendo. Ya voy a llamar yo al ministro. ¡Aló! Mentira que estaba llamando yo a ningún ministro. Hola, ministro, ¿cómo estás? Sí, le habla más de negación del teléfono. Mire lo que está pasando. Nos acaban de detener la postura. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve usted? Es la única manera que... Imagínate. ...de ese punto policial. Y le dije cuando decía, usted está en un carro robado, insistía, insistía. Yo, estamos en un carro robado, dame mi pasaporte. No tienes por qué tener mi pasaporte. Son documentos legales. ¿Crees que yo no conté mi derecho? Y bla, 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 y por ahí. Para el contrario, lo que no lo persiguieron, lo persiguieron. Pero, bueno, como te conté, siempre tenemos más militos que no salen. Es decir, estamos hablando de... Después del 2009, de un país sin ley. Sí, Madeleine. Perdón, otra vez. Estamos hablando, a partir del 2009, de un país sin ley. Correcto. 12 años sin ley. 12 años de narcoestado, además. Sí, correcto, Miguel. Porque hay una zona allí, que es esa zona afrodescendiente, ¿no? Es la Mosquitia, es la zona de la costa. Que por allí, o sea, es el paso del narcotráfico, ¿no? El paso del narcotráfico, y bueno, allí lo que más impresiona del tema de Honduras es esa dependencia de Estados Unidos, como todos estos países. Como todos estos países. Y fíjate, el fenómeno de la migración, ¿no? Al mismo tiempo que se está dando el fenómeno de la migración a la Venezuela... Con las caravanas, ¿no? Las caravanas. Hay que contar que son cosas... La caravana, a ver, ¿por qué la gente migra o hay esa ola de migración? Evidentemente, para buscar mejor calidad de vida, ¿no? Pero el tratamiento que le dieron acá a los migrantes venezolanos, el tratamiento que le dieron al mismo tiempo a los migrantes oztureños en el centro peníntico de Guatemala, no fue el mismo. Resulta ser que ellos sí eran los malos, ellos estaban haciendo eso para reivindicar a Estados Unidos, pero los venezolanos estaban tratando de huir de una dictadura. Bueno, pues, fíjate la diferencia. ¿Qué pasa con la caravana de migrantes de Honduras? ¿Hacia dónde iban? Evidentemente hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos, el país que le arrebató la felicidad, el país que los mantiene así, el país que ha hecho de esa nación lo que es ahorita no había esperanza, no hay nada, no hay absolutamente nada, nadie podía meterse por ningún lado, o sea, ¿sabes? No hay trabajo, no hay nada, la pobreza es extrema, ¿me entiendes? Entonces, cuando pasó lo mismo con las caravanas de tratamiento de la disciplina de familia y a ONG y nada, diciendo los derechos de los hondureños, los derechos de los guatemaltecos, no, para nada. En contrario, en cada país que iban pasando los iban más altos, o sea, no se apreciaban completamente. Entra que acá hicieron el show con los migrantes venezolanos, que sí es cierto, es una realidad, pero que fue utilizado de manera política y, lamentablemente, ACNUR se prestó para esa situación de los migrantes venezolanos para decir que no eran migrantes económicos, que es diferente a refugiados. Y los trataban como, les hacían firmar expedientes de refugiados cuando se sabe que no eran refugiados, o sea, ellos no están saliendo del país desplazados por una situación de persecución política o étnica, que es, ese es básicamente el concepto de refugiados. Me refugio porque mi vida peligra y peligro porque me están persiguiendo, por ejemplo, en Colombia, que se vinieron para acá porque llegaron los paramilitares a la Gabarra y destruyeron todo el pueblo y la única manera de salvarse era pasarse a territorios venezolanos. Esos son migrantes venezolanos. No son migrantes económicos, como lo que ciertamente es el estatus de los venezolanos, pero cada firmita de ese expediente es recurso y el dinero para las mujeres y para el venezolanos. O sea, el negocio redondo con los migrantes venezolanos. Esa es la historia detrás de esa situación.